que es la que hay gente como están espero que estén bien yo soy ya el y en este vídeo te voy a mostrar todas las skins que van a estar saliendo en el update 31.1 de pop y pero antes si no estás suscrito que es lo que es mi canal de youtube ya el gaming te invito a que te suscribas y si estás suscrito gracias por el apoyo ok así que sin más vamos con el vídeo así que vamos a empezar con lo que son las extingentes y vamos a empezar con estas skins que van a estar saliendo en este update 31.1 de pop y recuerden que en este orden no hay pase de batalla porque aún está el pase de lamborghini ok por lo tanto van a estar saliendo algunas skins en lo que es la tienda y demás y pues aquí van a estar saliendo algunas de estas skins y es interesante este conjunto de skin porque este conjunto va a estar saliendo con lo que es un chaleco ok y no se ve nada más de este chaleco esto es de danagua ok así que déjenme saberlo ustedes en los comentarios por lo menos a mí me encantó muchísimo le quitaría algunas cosas pero me gustó mucho me gustó aquí está esto de aquí gente estos son unos conceptos que van a estar saliendo en la tienda en el cual van a tener este tipo de temática no aquí pueden ver el casco del 3 del 2 y del 1 y vamos a seguir viendo este tipo de temática como les dije en la mochila y demás ok déjenme saber en los comentarios cuál de éstas pues le gusta no también aquí vemos este conjunto que dice ali de fox ahí en el disco me escribieron que si este conjunto estaba inspirado en lo que es el chavo del 8 y pues bueno pues yo creo que lo dice más bien por esto de aquí más bien en lo que es el chapulín no y pues bueno déjame saberlo ustedes en los comentarios vean estos guantes aquí yo sé que en pop ya hay muchos fanáticos de lo que son los guantes no y pues bueno esta es seca ese que ven por aquí gente ok seguimos tenemos este otro conjunto en el cual este otro conjunto nos trae lo que es una skin de una ace ok este peinado skin y demás y aquí pueden ver el conjunto completo gente déjame saber los comentarios que le va gustando hasta ahora y cuál usted cree que sea su preferido y aquí ven los dos conjuntos que esto va a ser un bundle que va a estar saliendo en lo que es la tienda y si usted compra lo que es el bundle completo le darán de bonificación lo que es el paracaídas y el guindalejo y demás gente ok yo entiendo que esto va a tener un costo de unos 3.800 a 5.000 g coin ok pasamos con esta otra skin que ven aquí ok que me imagino que esto también va a estar en lo que es la tienda de pop g y incluyendo esto también de aquí que ésta pues se ve no sé me gusta y no me gusta no sé tengo una decisión un poquito extraña así que déjame saberle ustedes en los comentarios que también tengo esta de aquí esta otra skin que va a estar saliendo temática y de el dog no este pantalón me gustó por el hecho de que tiene este cinturón y demás bueno seguimos y también están lo que son las mochilas del 1 del 2 y del 3 de los doggy ok déjame saber los comentarios que tanto le ha gustado también están esta otra mochila que ven aquí con temática de doggy y está lo que es el conjunto completo el bundle completo que es igualmente si lo compras te van a dar me imagino yo de bonificación la skin del sartén y la skin de la moto ok seguimos gente con más skin y estas skin que ven aquí son de el season de ranking 31 ok y en este season ustedes saben que desde si son 30 están dando recompensa y demás en la vez pasada dieron una skin de wm en esta van a darle skin de la mk 14 y aquí la pueden ver gente ok déjame saber ustedes en los comentarios si les gusta o no estas skin que van a estar dando como recompensa en lo que es el modo ranking ok que comienza una nueva temporada en esta season 31 ok seguimos aquí gente con esto que va a estar llegando también esto se lo voy a estar explicando en lo que va a ser el parche de notas 31.1 en el vídeo más bien del parche de notas 31.1 van a estar también esta nueva emblema sobre el clan porque va a estar pasando algunas cositas con lo del clan y demás y también estos grafitos no de lo que es la pnc 2024 en el cual van a estar llegando a pop y con esto también hay una algunas skin que se han filtrado por ahí y estos otros grafitos no de y es por world cup y demás ok también van a estar llegando estos nuevos banners y demás a lo que es esta actualización me gustó lo que es este grafitos de aquí me gusta mucho y me dio una idea para hacer una alfombra justo sobre esto y creo que la voy a hacer se las voy a mostrar más luego también estas skin que ven aquí también va a estar llegando lo que es pop y en pop y hay muchas skins que son así como de tigre ok seguimos aquí con lo que es este pantalón y este estos tenis no que yo creo que esto va a estar llegando lo que son los eventos chinos que va a haber un nuevo evento chino en este update 31.1 de pop y aquí gente están lo que son las nuevas skins de las nuevas armas que van a estar llegando en esta actualización 31.1 de pop y incluyendo esta gente que esto va a ser la nueva arma la nueva skin progresiva de pop y en una m4 gente ok aquí pueden ver lo que es la skin normal y lo que es la skin croma ok esta skin como ven aquí aquí está la skin normal y aquí está la skin con el croma gente ok yo sé que a muchos les va a encantar y yo voy a hacer un vídeo intentando de conseguirla porque tengo algunos 600 cupones guardados y los voy a estar utilizando para hacer un vídeo e intentar de conseguir esta nueva skin que en mi opinión me gusta muchísimo no sé ustedes pero a mí me encanta esta skin progresiva de la m4 yo creo que hacía rato que no sacaba una skin como ésta déjame saber ustedes en los comentarios qué piensas sobre esta nueva skin de la m4 gente y como le estaba diciendo ahorita estas son algunas de las skins que van a estar llegando en lo que es la pnc 2024 y con esto la skin de una mini 14 y de una m4 ok que si me dejan decidir me gusta más lo que es la skin de la mini 14 pero bueno gente cuando empecé el vídeo tengo este fondo y otra que es la nueva skin de la arma progresiva que va a estar llegando a este object 31.1 de pop y en lo que es la m4 ok déjame saber ustedes en los comentarios qué tanto le gustó todas estas skins incluyendo el de la m4 que va a ser progresiva y también con su versión croma gente ok a mí me encantó no sé ustedes déjame saber los comentarios los voy a estar leyendo ok así que sin más vamos allá